Aquí estamos en la piscina del Zumpul Ven, aquí tiene un buen paisaje uno Todo esto aquí para arriba, montañazcal para allá Dale, tirate, vea que te reciba allá Todo esto está hermoso La verdad que son creaciones de Dios que... hermosísimas Nosotros estamos aquí Dale, dale Estamos a mirar esos mangos, no sé si alcanzan a ver Pero este palo de aquí está lleno de mango Todo está bien bonito Ahí está la piscina de ese lado Todo bien bonito Aquí nos daría para poder quedarse más tiempo aquí, pero no se puede Miren, esto vamos a tirar yo aquí, vea Todo bien hermoso esto Ahí vamos a tirarnos en este tobogán de acá A ver como nos va Miren Creo que... Luis se la tiró una vez, ¿no? No lo tiramos No lo tiramos Si ahorita creo que lo miré a subir, no No lo tiramos Si allá va arriba Si allá va arriba Que tire ya porque ya me quedo 50 Ahorita que me tiré si se fue rápido Mija, da permiso Así está la cosa Así está la cosa Un minuto lo voy a grabar aquí abajo de agua Levanta Mira, la copa No lo ma масla No lo ma No lo ma No lo ma No lo ma No, no lo ma